Estamos de regreso y hemos enlazado por vía telefónica a la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional Yulma Rocha para hablar un tema, del tema de las tabletas electrónicas. Yulma preside la Comisión de Educación en el Congreso Local. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnaldo? Muy buenas tardes y buenas tardes a la auditoria. Queríamos conocer tu impresión sobre el anuncio que ya se venía, bueno, manejando, pero que hoy se oficializa de que el programa de tabletas electrónicas, el programa Sinergia del Gobierno del Estado, pues sufre un giro. Ellos dicen que es una ampliación. Se van a comprar 125 mil tabletas electrónicas para estudiantes de bachillerato, de educación universitaria y para profesores de secundaria, todas a repartir, bueno, pues en estos meses, previo a las elecciones de junio de 2015. Yulma, ¿cómo estás viendo esto? Pues mira, me parece que es una acción no planeada. Me parece que la toman a raíz y con fines meramente electorales. Y mira que nosotros siempre hemos estado, por supuesto, a favor de la promoción y buen uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en el periodo de aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, pareciera que el gobierno del Estado trae una preocupación muy grande en el tema electoral y están pretendiendo utilizar este tipo de programas que me parecen de los más sensibles, porque estamos hablando de educación, Arnoldo. Y no es nuevo que Acción Nacional utilice el tema educativo para imponer una ideología, lo cual es sumamente lamentable y que confirmamos con esta acción. Nosotros se nos había informado que esta entrega iba a ser para alumnos de primaria y de secundaria. Acuérdate que hasta se le cuestionaba la manera en cómo se iban a resguardar en las escuelas, toda vez que las escuelas primarias y secundarias sufren constantemente robos. Y ahora resulta que dan un giro y esto hace especular y sospechar que es con fines electorales, porque resulta que son potenciales votantes. Entonces, son potenciales votantes, estando los alumnos de bachillerato, lógicamente los de quinto y sexto semestre, y pues bueno, de los maestros ni hablar, ¿no? Entonces, me parece que intentan nuevamente utilizar el sistema educativo con fines electorales y que si no fuera así, Arnoldo, pues entonces no lo hagan en este periodo. A ver, Yurma, hay una situación que creo que amerita la pena revisar. Una tableta no vale tanto por el aparato en sí, sino por los contenidos, por el software que le pones para que pueda servir para la educación, ¿no? En el caso de primaria o secundaria, los programas son únicos, tú solamente compras un software. En el caso de bachillerato ya y también de la educación superior, pues las carreras varían, no le vas a entregar nomás a los de humanidades o a los de ingeniería o a los de computación o a los de contabilidad. Entonces, pareciera ser más complicado cargar el software de esta tableta como para que sea el programa que se lance por delante. ¿Ustedes como Comisión de Educación estarán atentos a esto? ¿Pedirán algún tipo de comparecencia de los funcionarios del sector? Sí, por supuesto. Seguramente lo haremos y yo de manera personal estaré pidiendo la información respectiva con respecto a este programa y que no es solamente el utilizar las nuevas tecnologías de la educación no es solamente la entrega del equipo. Debe haber un proyecto detrás y debe haber un programa para la utilización de las nuevas tecnologías precisamente para el proceso de lectoaprendizaje. Aquí pareciera que es una simple entrega de equipo y que no hay un proyecto para que se beneficien los alumnos de la utilización de las nuevas tecnologías. Entonces, es una razón más para pensar que lo están haciendo con fines electorales previo a un proceso que ya está venidero y que ni siquiera lo van a hacer al inicio de un periodo escolar. Si fuera un proyecto que tenga fines educativos, debería de estar planeado, debe haber un proceso detrás de ello y un proyecto para el aprendizaje. Pero también, lo más lógico, es que sean a los inicios de los cursos y de los periodos escolares. Y aquí lo van a hacer prácticamente a la mitad del... ¿Tú como presidenta de la Comisión de Educación tenías noticia de esto? ¿Sabías que se iba a ampliar en este sentido? No, nosotros teníamos el conocimiento que iba para educación básica y la exigencia que nosotros les hacíamos era que lo empataran cuando iniciara el curso escolar, el periodo escolar, no a la mitad y sin una capacitación ni a maestros ni alumnos. ¿Tú crees que es una respuesta al reparto de televisiones del gobierno federal dentro del programa del apagón analógico? Nada más que seguramente es una respuesta, pero más dirigida, no, no, porque el tema de las televisiones tiene un contexto distinto. El tema de las televisiones es un mandato constitucional, la entrega de las mismas, y se hizo en diciembre del año pasado, precisamente pensando en que no se haga la entrega en tiempos venideros electorales. Y aquí, con un descaro total, elevan una crítica, pero ellos sí lo hacen con singular alegría en tiempos prácticamente ya pisando los periodos electorales. Se habla de que sería el reparto a partir de abril, que es cuando podría concluir el proceso de licitación. Esto ya te habla de plenas campañas. Mira, yo creo que ahí revisaremos muy bien, y seguramente ellos están escudando en que la ley dice que para efectos, que se tendrá que sostener toda entrega de apoyos o de información gubernamental, excepto en la área educativa de salud y de protección civil. Sí, pero es con fines de información en estos temas, no para entrega de apoyos o de equipos de tal naturaleza. Entonces, seguramente pretenden burlar la ley escudándose en esto, pero evidentemente los fines son totalmente distintos y no de carácter informativo para el sistema educativo. Vamos a estar atentos a tu intervención en el tema, y si logras reunirte con el secretario de Educación, pues también preguntarte cómo te fue. Pero déjame cambiar de tema, Yulma. Leímos hoy en la mañana unos pronunciamientos vía Twitter del presidente municipal panista de Irapuato, Sixto Cetina, que te aludía directamente con el tema de tu inminente candidatura a diputada federal, y bueno, pues incluso se metía un poquito duro contigo. ¿Qué está pasando en Irapuato? ¿Así van a ser las campañas? Híjole, la verdad es que estoy sorprendida, Arnoldo, me da mucha risa la verdad, pero mira, Sixto Cetina es como, es uno, un personaje misógino. Déjame ver si aquí podemos ubicar los Twitter para que el auditorio sepa de qué estamos hablando. Si buscamos por favor en el Twitter del alcalde Sixto Cetina, por ahí unos tweets donde se dirige a Yulma Rocha, si me hacen favor y los ponemos en pantalla. A ver, continúa Yulma, por favor. Sí, te decía que Sixto Cetina es un personaje misógino como muchos que tenemos todavía en nuestra sociedad, Arnoldo, y en este caso de carácter, misoginia de carácter política. Pero mira, yo como él me he enfrentado a muchos como L, la verdad es que es uno más, como personajes misóginos como Sixto me he encontrado muchos. En tu partido incluso, ¿no? Y de todo tipo, entonces él es uno más, nada más que aquí hay una diferencia, Arnoldo. Este personaje trae recursos públicos y está aludiéndome a un tema electoral, está agrediendo a una mujer que ha participado en la política desde muchísimos años antes que él, y lo está haciendo en horario laboral, en cuenta oficial de la presidencia municipal y dándole retuit todas las cuentas oficiales de la presidencia municipal y todos los troles que en algún momento ya me han agredido. Entonces, finalmente es un personaje misógino más, con los cuales yo me he enfrentado, que la verdad es que son de los obstáculos de los cuales nos enfrentamos las mujeres, las mujeres en la política, y seguramente lo haré nuevamente. Entonces, la verdad es que me tiene muy sin cuidado. Lo que sí yo estoy sorprendida es que el alcalde tiene un gran temor de mi participación, eso es evidente, y que, pues bueno, eso me indica que yo creo que voy muy bien, Arnoldo, también así que merezca la atención del presidente municipal en horarios de trabajo. Bueno, pues al contrario, me siento bastante fuerte entonces para seguir en la contienda, porque parece ser que ahora se está convirtiendo en el fusilero de acción nacional para defender seguramente al próximo candidato a la diputación federal por parte de su partido. Muy bien, Yolma. Bueno, pues esto pasó bien y era para todo en la mañana. ¿Piensas ejercer algún tipo de acción legal? ¿Qué piensas hacer? Mira, sí lo vamos a estar valorando, las acciones legales, porque evidentemente está utilizando recursos públicos, está utilizando el tiempo laboral de funcionarios públicos, tanto de él como de todos los que retuitearon sus mensajes, que todas son cuentas oficiales, y está defendiendo a una mujer que ha participado, insisto, en la política muchísimo tiempo antes que él siquiera pensar en ello, y eso afecta a mis derechos humanos, y eso afecta a mis derechos como mujer que participe en la política. Entonces, por supuesto que estamos revisando acciones legales. Pero además se pone que los gobernantes son neutrales, ¿no? Así es. Bueno, ya no alcanzamos a poner los tuits, pero los... Me sorprende, pero también la verdad es que cuando lo vi me dio mucha risa, porque imagínate nomás el nivel que ya trae el presidente municipal de convertirse en fusilero de su partido. Bueno, parece que se va a meter de lleno en las campañas, habrá que estar atentos. Así es, yo creo que esa es la principal muestra de cómo Acción Nacional, al menos en Irapuato, va seguramente el riesgo de que incurran en delitos electorales, como el involucrar recursos públicos con fines electorales. Yurma, muchas gracias por tomarnos la llamada, estamos atentos. Gracias a ti, Arnold, y buenas tardes a la auditoria. Hasta luego, buenas tardes.